No nos vamos invictos nunca. Acá no nos vamos invictos nunca. Por lo menos inventamos un penal acá. Hablamos con Mauricio Mariani. Nosotros siempre que transmitimos goles, así que ese es el compromiso. Esto es como... No, no me voy a comparar con un 3. Nosotros acá podemos hacer la garantía de verdad. Acá tenemos que dar el gol. Me quedan 43 minutos más en el bar. Acá tenemos que gritar un gol, por favor, señor comentarista. Calle esos ojos, comentarista. En el primer partido. Tenga fe, tenga fe, porque con estas nóminas tiene que haber remociones, tiene que haber goles. A ver, acá tiró el centro cabecera. ¡No, te lo dije! ¡Gol! Gracias, Marco Alonso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Barcelona! ¡Gol Barcelona, minuto 4 y medio! ¡Gol por derecha! Decíamos, no nos vamos a ir invictos. Ni de casualidad nos vamos a ir en cero. El córner vino por derecha. Marco Alonso entró por izquierda solito. No lo marcaron. Cabezazo al suelo. Pique, pique. Y a la bolsa. El primero, el primero que grita, el primero que lo canta es Barcelona. ¡Gol de Barcelona! Y lo hizo, lo hizo, lo hizo Marcos Alonso. Así es, Pablo. Entre Juan Bisac y me parece que el otro es Fred. Se hicieron un lío allí. Ninguno, ninguno. Parece que tomó en serio la aproximación de Marcos Alonso. Y este, ni corto ni perezoso, la manda a guardar. Barcelona 1, Manchester United 0. Vamos a ver cómo reacciona ahora el conjunto dirigido por Ten Hag. ¡Gol de Barcelona!